Buenas noches, Chepo. Oscar Cález del Prey por Reforma de Estelado. Dices que respetas la opinión de un sector del público que hoy pide tu salida. ¿A ti en algún momento te ha pasado la cabeza en renunciar? Bueno, si se hace una mala copa con federaciones valoradas, ¿es esa posibilidad? Nunca. Me preparo todos los días para ganar, no para quedarme a un postre.